Un gran susto se llevó un vecino de barrio San Luis en Pérez Celedón la tarde de este jueves, cuando trabajaba en su propiedad y se topó con el animal de gran tamaño. De inmediato llamó a los bomberos quienes recibieron la alerta y se personaron al lugar para hacerse cargo del inmenso reptil. Según Brian Cascante, uno de los bomberos que atendió el llamado se trata de una pitón de más de metro y medio y 15 kilogramos de peso. Esta especie puede llegar a medir hasta 4 metros de longitud dependiendo de la subespecie y el sexo del animal. Aunque no son mortales, causan gran impresión en quienes se encuentran con una. En los últimos días se han recibido alertas por estas serpientes en otras partes del país. Fue entregada al MINAE donde será revisada y será trasladada a un lugar adecuado para su liberación. Si quieren más bien la ponen así, la volcamos y que ella... Ya.